Buenos días líder, su nombre me dice? Daniel Quiñones, de donde Daniel? Del embrujo primero, que fue lo que pasó con tu placa en tu vehículo? Se nos cayó una placa, pero aparentemente alguien se la llevó, porque cuando nos devolvimos a buscarla ya no estaba, donde supuestamente se había caído. Tu sabes el número de tu placa? Si. Por si alguien se la haya encontrado o se la haya montado cualquier vehículo? Exactamente, L341413, de la placa. En que trayecto se te cayó? Eso fue por la circunvalación norte, bajando cerca de la entrada del ICEI, por esa área porque se cayó. Que marca tu vehículo? Ciebrole colorado, blanca. Valorado en cuanto tu vehiculo? Más o menos en 500 mil pesos. Y la placa se te pidió de tu vehiculo? Si. Entonces tu estas poniendo la carilla? No, si así, por si acaso tu sabes, porque aparentemente alguien se la llevó. Se la llevó y se la pueden montar a otro vehiculo. Se la pueden pero no se la llevó. Se la llevó y se la llevó. Gracias a todos.